Veneno doble, ok Podemos hacer que la misma persona tome veneno O tendrán que ser las, bueno ya, a ver Boda, 100%, así siempre tiene que iniciar todo ¿Alguien se muere? Ah, pues si simplemente se muere Leonora, Edgar va a querer tomar veneno, ¿no? Para morir con su amada, muy Romay y Julieta la cosa, ¿no? Muy, muy Romay y Julieta todo Este, luego a ver, ¿una boda? No, ¿qué? Ah, pues se murieron los dos, ¿verdad? No, pero entonces revivimos a Leonora Que cuando ve a Edgar en la tumba Decide envenenarse ¿Alguien me... Es una medición extra, el alguien bebe veneno dos veces, ok Entonces, revivimos Revivimos a Edgar Edgar vuelve a ver que se murió Leonora Y vuelve a tomar veneno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!